Me gusta la money, quiere ver billete, me piden más fotos pa' su carrete Fuck tu piquete, si así no le meten, ya estamos grandes pa' andar con juguete Movete, slow, me llamo, tu hoe Y yo ando de party con Mari, la kibe, la gral y después se cansó La gral y la gral